Y aquí empieza el primer acto de esta situación, este drama, yo uso la palabra drama con mucho respeto, de esta historia que les voy a contar. Para Jesús no fue fácil entrar en el mundo. Vayan conmigo, mis hermanos, a Filipenses. El capítulo 2 de Filipenses nos va dando pasos, siete pasos en total, que nos muestran todas las circunstancias que aquel que formó todo lo que usted y yo conocemos, todo lo que usted y yo no conocemos, todas las cosas visibles e invisibles, todo lo que el ojo humano puede ver, los telescopios, puede ver las galaxias, puede ver toda la fauna que usted y yo podemos entender. Este hombre, Dios, Dios hombre, decidió encarnarse. Y sigan conmigo estos pasos de parte del Señor Jesús para encarnarse. Está en el capítulo 2 de Filipenses, en el versículo 6. El primer paso que hizo el Señor Jesús fue no estimar en ser de la misma forma de Dios. Esto requería de parte de Él, de parte de la Trinidad, de parte de Dios, un verdadero acto de amor. Porque dice aquí, versículo 6, no se aferró, no consideró ser exactamente igual a Dios, tener la misma forma de Dios, tener la misma sustancia de Dios, como algo que fuese obstáculo para venir a meterse en el ojo de uno, no nos engañemos. Aquel que dice que sostiene con su mano el círculo de la tierra. Aquel que los cielos no pueden contener a Dios por un acto de amor puro, perfecto, único. Entonces, empezó un proceso de estas etapas hasta que entró en el óvulo de una mujer llamada María. Es decir, un óvulo humano es del espesor de un cabello suyo. Si usted coge un cabello y lo arranca, mide 0,14 milímetros. Ese es el grosor promedio. Pues ese fue el grosor en el cual el Dios Todopoderoso empezó este proceso de ir negándose a sí mismo por amor suyo y por amor de mí. Hasta que entró en el vientre de una joven doncella llamada María. Pero sigamos viendo aquí, en Filipenses, en el capítulo 2, otro paso que hizo. El versículo 11 nos dice que se despojó a sí mismo. Es decir, él, primera cosa que hizo el Señor fue que no puso excusa, no se colocó por encima de la humanidad, sino que aceptó que tenía que venir, se despojó a sí mismo. Y es interesante porque dice, se despojó a sí mismo. Y el otro paso es que una vez despojado, toma la forma de un cierto. La palabra aquí es de clavo. Si nosotros viéramos esto como un proceso descendente, cuesta abajo, veríamos como aquí en esta porción que corresponde a uno de los himnos más antiguos que hay de la Escritura. Porque este fue un himno que algunos atribuyen a Pablo, pero algunos creen, algunos de los estudiosos creen por el lenguaje que este es uno de los primeros himnos que existen junto con Primera de Corintios, capítulo 15. Se cantaba, se decía. ¿Por qué? Porque era la manera de poder predicar cuando la iglesia era perseguida, como hacían en nuestros colegios que nos enseñaban el abecedario. Pues el abecedario en realidad es o tiene la característica de un himno, algo muy corto que usted puede hasta aprenderlo musicalmente y que encierra una verdad que es perfecta, que es completa. Pues aquí, en este himno, estamos viendo todos los pasos que Dios estaba haciendo. En un acto de amor que a veces nos cuesta comprender porque estamos viciados por el pecado y va bajando, 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 hasta que entra en una joven botella que tenía como 13 años. Seguen conmigo leyendo aquí. En el versículo 7 dice, tomó forma de esclavo, de siervo, se hizo semejante a los hombres, cogió, cogió algo que él había creado y se metió dentro de su propia creación. Eso es un acto de negación sublime y supremo. Y en el versículo 8 dice que no solamente aceptó ese proceso, sino que adicionalmente el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos de la tierra, Jehová de los ejércitos, se humilló a sí mismo. Qué difícil es algunas veces para nosotros, por un hermano, por un familiar, por un sobrino, por la esposa, por el esposo, entrar en un proceso de negarnos a nosotros mismos, despojarnos de lo que nos gusta de nuestras preventas, inclusive humillarnos. Nuestro ego siempre está por encima, pero no así en el Señor Jesús. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y el último paso, muerte de Dios. Pero esto era el cumplimiento de aquello que había profetizado el profeta Miqueas, porque dice, sus salidas me son desde la eternidad. Es decir, aquel que iba a venir a la tierra, mantenía toda su condición, toda su característica, todos sus atributos de Dios Todopoderoso, pero le hacía falta colaboradores. La Escritura es absolutamente clara. Dice que usted y yo somos colaboradores de Dios. Dios para poder llevar a cabo su plan, para poder echar adelante su plan, necesita hombres y mujeres que estén absolutamente comprometidos. Y así como en Belén, en aquella aldea, puso Dios el deseo de que naciera su hijo, también Él escogió a dos personas, en otro oscuro y remoto rincón, de un pequeño país llamado Israel, que era algo que prácticamente los emperadores del Imperio Romano, que estaba en aquel momento en su apogeo, ni le prestaban atención. Y escogió a dos personas. Escogió a un hombre llamado José, y a una doncella llamada María. Y ahora voy a novelar un poco, porque a medida que yo vaya contando la historia, estoy seguro que mis hermanos van viendo lo que pasó ahí. María podría tener alrededor de unos 13 años de edad, era una doncella, una niña. Y había, en ese pueblo, en el pueblo de Nazaret, había un joven empresario, un carpintero. Ese joven empresario podría estar a los 25 años, más o menos la edad. En aquellas fechas, si usted llegaba a los 30 años, si usted no se había casado, le decían que se les había pasado de la rosa. A los 22 años, usted ya tenía que tener esposa y obligaciones. Y este ya estaba mayor. José, a los 25 años, ya se le estaba a punto, como he dicho, de que la rosa le quemase. Y consigue una joven doncella. José era un hombre justo, José era un hombre que iba a la sinagoga, José era un hombre temeroso de Dios. Va a la casa de esta joven y le ofrece matrimonio. Y el matrimonio, en los tiempos de Israel, y en este tiempo específico, era diferente a lo que lo conocemos ahora. Bueno, lo que lo conocemos ahora ya, es el anismo de defender, hacíamos cosas muy extrañas. Primero nos vamos a vivir juntos y después nos casamos. Eso es lo que hace la sociedad. En aquella fecha, no. En aquella fecha, si a usted le gustaba una joven o el matrimonio era arreglado, usted iba y presentaba a los padres la solicitud del matrimonio. Y después, usted tenía aproximadamente un año para cumplir lo que dice Génesis capítulo 3. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, será de una sola carne. Lo que significaba que para los reinos de aquella fecha, estaba indicando que este hombre tenía que ir y ponerle una casa a su esposa. José fue y presentó todos los documentos que tenía que presentar para poder casarse con María. Y María decide irse a estar un tiempo con una pariente de ella. Y ahora quiero que vayan conmigo a Lucas, porque Lucas nos va a dar el marco histórico de este tema. Y es importante que lo sepamos y lo conozcamos. De los cuatro evangelios, solamente Mateo y Lucas tienen información sobre el nacimiento del Señor. En Lucas, en el capítulo 2 de Lucas, mientras llego aquí, llega el capítulo 2, esta mujer decide ir a visitar a una parienta, una parienta que era lejana, Elizabeth, que era la madre de Juan el Ortiz. Algunas veces leemos por allí que eran primos. No, 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 no eran primos, eran parientes. Podrían ser primos terceros, podrían estar en algún grado de consanguinidad, pero no eran primos, lo que llamamos en nuestros países primos hermanos. ¿Saben lo que es, no? Primo hermano es que solamente hay un grado de diferencia. Posiblemente aquí había más. Y esta mujer, ya obtenida la condición de mujer comprometida para casarse con José, decide irse allí. Y se le aparece a esta joven doncilla de 13 años un ángel. Todos sabemos la historia y le dicen que ella va a quedar embarazada y que va a nacer un niño que salvará al pueblo. Ella dice, ¿qué salutación es esta? Porque no era común que se le prestara atención a las mujeres. El ángel le dice a ella que no se preocupe porque ella le ha dicho al ángel que cómo es posible que vaya a quedar con un niño si ella no conocía a Barón. Y el ángel le dice lo que tú vas a tener viene del Espíritu Santo. Y el santo ser que nacerá se le ha llamado Hijo del Altísimo. Y María en ese momento toma una de las decisiones más importantes que ha podido tomar una mujer. Dice, en aquí la esclava del Señor, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad su primer paso para el compromiso de Dios con María. Y María decide irse. Se queda callada, no le dice nada a José y se va a estar con su pariente Elizabeth. y cuando llega allí María llega allí a la región de Efraín donde está su pariente Elizabeth que estaba esperando a Juan el Bautista y esto es importante porque teológicamente es importante porque creo que este es y muchos creen que este es el momento de la verdadera concepción del Señor Jesús por parte del Espíritu Santo. dice Elizabeth que cuando escuchó la voz de María la criatura saltó en su vientre. ¿Saben por qué? Vayan conmigo al capítulo 1 de Lucas. El versículo 15 del capítulo 1 de Lucas noticias